Música Música Bueno pues toma uno Música Eleven, ten, nine Reunición Fuego, manténlo Prendido, fuego, no lo Dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar y grita Fuego, manténlo arrojado Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido en juego No lo dejes apagar, vaya Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido en juego No lo dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido en juego No lo dejes apagar Y aquí viene bomba exterior, viene con dos Champeta, reggae, musica, un bien volclaw Que es un poder, que es una bomba atómica Un poco de volclaw con música electrónica Sigue, sigue prendiendo esta fiesta Sigue, sigue que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada Hasta que se te ponga la pollera colorada Vamos al trabajo, a mí no me da pena Yo crecí tomando agua de panela, helada Y por allá de frío nada Ahora te mando pa' que te des la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Y no lo dejes apagar